Datos oficiales que tendrá GTA VI, parte 3 Como en el GTA V, los dos personajes, en este caso del GTA VI, Jason y Lucia, tendrán una habilidad especial cada uno Según se ha visto, Lucia tendrá una habilidad de hacker, podrá desbloquear vehículos, abrir puertas que están cerradas, un poco como el Watch Dogs Y el otro personaje, Jason, tiene una habilidad de ojo de águila, como en el Assassin's Creed, donde puedes ver objetos que se resaltan en la pantalla En mitad de un golpe tendrás la opción de tanto a tu personaje y al otro acompañante entregaros a la policía Podremos comprar negocios, y muchos de ellos, la gran mayoría para camuflar, entre comillas, nuestro dinero, ya me entendéis Ahora en el GTA V podemos llevar todas las armas a la vez, pero se dice que en el GTA VI tendremos un inventario y un dial de armas mucho más limitado Así que tocará escoger bien las armas Se nos acabó el vídeo, si quieres una parte 4, deja un like y sigue esta cuenta